A esta primera gran maratón familiar apoyando la salud y el deporte. A nuestra primera autoridad, nuestro presidente. Esta es una hora muy ansiada por el gobierno, pero quería remontarme, presidente, en el primer gobierno nuestro, que usted inició los trabajos en la Costa Verde, cuando hicimos la vía de la zona de Marbella hasta Universitaria. Muchas gracias por participar en esta maratón familiar que tiene por propósito presentar a todos los peruanos a través de los medios de comunicación la nueva Costa Verde, que no es solamente la extensión de la pista que lleva al lado del mar, sino adicionalmente, y lo más importante, haber ganado muchas hectáreas de terreno al mar y haber aprovechado esas hectáreas para ponerlas verdes, habilitar espacios en los que las familias puedan estar y, por eso, incrementar el largo de nuestra Costa Verde. Por eso, hace tres años, nos juntamos con el alcalde Eressi y el alcalde Magdalena para poner en marcha la ampliación y recapeado de la pista que conducía en la Costa Verde y allí tomamos la decisión de invertir recursos y trabajar a fondo para entregar esta Costa Verde como un proyecto social, como un proyecto de recreación para todos los peruanos. Les agradezco mucho que vengan para, con su alegría y su esfuerzo, mostrarle al Perú lo que tiene ahora en la Costa Verde y decir a todos los limeños, vengan a la Costa Verde, a la nueva Costa Verde, que tiene espacios verdes, que tiene, además, bancas y elementos de recreación para sus hijos y vamos a aprovechar lo que Dios nos ha dado y vamos a aprovechar el Mar de Lima para todos los limeños. Mucha suerte a cada uno de ustedes y los espero en la llegada deseando que todos ganen. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Vamos a dar la alargada de esta carrera. ¡Uno, dos y tres! Ya estamos dando inicio a la partida de esta primera gran balacón familiar por la Costa Verde y unirá a los distritos de San Miguel, Magdalena, San Isidro, Lina Flores y Barranco. Participando en esta primera gran balacón familiar y el deporte. Ahora enciendo al personal de salud presente también. ¡Viva el Perú! Pero creo que cuando uno quiere conseguir los objetivos que tiene, lo hace. Nada es impasible. Ahorita estamos preparándonos para buscar marca en las olimpiadas. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Lo felicita y le entrega el premio también por su participación en esta primera gran maratón familiar La Nueva Costa Verde. Muy contentos porque creo que la realización de este evento demuestra cómo la Costa Verde, cómo la Bahía de Lima puede ser el gran espacio recreacional por el cual la ciudadanía de Lima atosigada por el caos, el congestionamiento vehicular, la contaminación ambiental y visual puede en la Costa Verde puede en la Costa Verde encontrar el espacio de recreación, el espacio de medio ambiente, respirando aire puro y disfrutando con la familia de una de las maravillas que nos da la naturaleza y que es un regalo de Dios para la capital de la República. Estamos creo en un camino de concientización de que el proyecto Playa para Todos del cual hablamos hace algunos años tiene que seguirse consolidando en el transcurrido de los años y que San Miguel nosotros estamos poniendo el hombro para que este proyecto se convierta en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!